Seguimos en vivo Israel con toda la audiencia de Radio Natividad que se prepara para despedir el 2020 y recibir el 2021. Y les recordamos a todos ustedes que llegamos bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Hoy queremos compartir con todos ustedes este espacio tan especial de acción de gracias por el año que termina y colocar en las manos de Dios ese nuevo año que está próximo. ¿Cuánto nos falta? Nos falta aproximadamente una hora para iniciar el año 2021. Se pueden comunicar con nosotros en vivo a través del 0276-343-1662 o enviar sus mensajes también a través del 0424-362-8431. Israel, hoy está acompañándome en este espacio de fin de año. ¿Cómo se siente Israelito? Contento, ¿verdad? Y agradecido con Dios por haber logrado estar un año más compartiendo con toda la familia. Israel tiene un canto. ¿Será que no lo va a hacer ahora o más tardecito? Más tardecito. Más tardecito. Bueno, se acerca, queridos hermanos, el fin del año 2020. Y el mundo entero se prepara para recibir el nuevo año. Y en medio de las dificultades de cada una de esas penas que algunos hemos tenido que vivir muy de cerca, pues habrá fiestas, fuegos artificiales. Muchos olvidan de celebrarlo con Dios, dueño de la vida y del tiempo. Y por eso en Radio Natividad queremos acompañar a toda la audiencia que como católicos, pues estemos llamados también al agradecimiento. Vamos a estar compartiendo a lo largo de esta hora la oración para encomendarle a Dios el nuevo año. ¿Cómo le parece, Israelito? Interesante, ¿verdad? Interesante. ¿Qué le podemos decir hoy a toda la audiencia? Que tenemos que empezar por agradecer. Y ha sido un año difícil para muchos. Ha sido un año lleno de tal vez muchas dificultades, momentos de conflicto. Por aquí estamos para colocarnos una vez más bajo la bendición de Dios y bajo ese auxilio. Recuerdo los números de contacto 0276-343-1662. Una de las cosas divertidas, Israel, no sé si lo has escuchado, para despedir el año viejo o el recibimiento del año nuevo, depende de esa cantidad de rituales que usa la gente. Nosotros pues tenemos que, como católicos, defender un único ritual. Estar agradecido con Dios y hacer esa plegaria para vivir este momento. Y hay personas que hacen lo siguiente, Israelito, te voy contando. Andar con una maleta, darse un baño de rosas, vestirse de cualquier color, comer doce uvas, poner una moneda dentro del calzado y todo esto para despojarse de la mala suerte, atraer la energía positiva. Hay que ver las cosas que cree la gente, ¿verdad, Israelito? Sí. Nosotros creemos en el Dios de Israel, creemos que la gracia del Espíritu Santo nos acompaña y que María Santísima pues es la que nos va dando esa pauta para llegar a un nuevo año. Vamos a recordar los números de contacto, recordamos que estamos en vivo, llegando a todos ustedes desde la cabina de Radio Natividad 101.7 FM. FM, recordamos el número de teléfono, 0276-343-1662. Nos pueden enviar por allí su mensajito de felicitación para este año que estamos culminando y vamos a usar un hashtag, agradecido, ¿sí? Yo les invito a que en este tiempo pues nosotros reconozcamos que a pesar de las dificultades han habido cosas maravillosas, cosas de las que hemos aprendido, de las cuales también pues tenemos que ir incorporando en esa maleta de nuestro peregrinario. Dice aquí el artículo que estamos compartiendo. Esto no funciona, todos los rituales que estábamos diciendo, las doce uvas de la maleta, ¿sí? Empezar el año despojado, lo que hace es añadirle al alma pecado y poner la confianza en cosas que no vienen de Dios. Y tenemos que partir con buen pie y darle gracias a Dios por el año que está iniciando. Dice lo siguiente, lo sé, el año que termina ha estado difícil para muchos. Mucha gente perdió su trabajo, la economía anda por el suelo, la violencia, la criminalidad anda también boca abajo. Y los que tienen la responsabilidad de guiar en medio de estas crisis, pues han perdido también el horizonte. Y la actitud general de la mayoría va desde la desesperanza hasta la desesperación. Ante tal panorama, no en balde se busca algo a que aferrarse. Hoy hemos tenido la oportunidad, Israel, de llegar justo cuando culminaba el santo rosario. A Israel le gusta el rosario, ¿verdad? Sí. Reza el rosario frecuentemente. Sí, ¿verdad? Con la nonita, con su mamita, allí en casa. Sí. Y también lo oye por radio. Natividad. Por radio natividad. ¿Por qué no empezar tal vez este tiempo de gracia visitando al Señor? Muchas de las iglesias estarán también en esta apertura a través de los medios digitales para compartir la adoración eucarística. ¿Por qué no hacer un examen de conciencia? Nos vendría bien completarlo en este tiempo con una buena confesión, si es posible. Y de manera especial teniendo fe, esperanza y caridad. Vamos a enviar un saludo muy especial que ya empiezan por aquí a llegarnos esta felicitación. Dice, bendición Padre, en este renuevo año le deseo lo mejor del mundo. Gracias por haber compartido momentos maravillosos con nosotros y le pido a Dios que lo proteja y lo llene de salud, sabiduría y fortaleza. Israel lo estamos escuchando. Esto nos lo envía Fátima y David, que están allí con Monse y también con este joven que vamos a esperar. Si se reporta lo mencionamos también en el programa. Nos lo puede enviar por allí en mensajito. ¿Qué tal Zahida si regalamos el primer tema musical? Para todos los que están escuchando este cierre del 2020 y la espera del 2021. No se aparten de la sintonía de Radio Natividad. Radio Natividad 101.7 FM te desea un feliz año 2021. No temas, no estamos solos. Radio Natividad te acompaña para la gloria del Dios de Israel. Todavía estamos en vivo. Así que nos puedes enviar tus mensajitos o llamar también a través del 0276-343-1662 o a través del 0424-362-8431. Israel, nos quedan 42 minutos, 46 segundos para despedir el 2020. Yo no sé si Israel con su corta edad ha hecho alguno de estos rituales para despedir el año viejo y recibir también el año nuevo. Pero recordamos que lo importante es poder estar en sintonía con Dios. Poder estar en sintonía con esa gracia que se abre para cada uno de nuestros corazones. Tenemos por aquí una imagen Israel y dice por si se satura la red, por si se cae la señal, por si se me acaba el saldo, por si se me descarga el celular. Entonces pasó a mí el camino a Belén. Por si no te veo no quiero perder la oportunidad de desearte feliz año nuevo. Al lado de tus seres queridos que la pases de lo mejor. Muchas felicidades. Este mensaje nos lo envía Ricardo. Gracias Ricardo por estar en sintonía de Radio Natividad. 101.7. FM. Muy bien. Israelito, quería enviar unos saludos también hasta que termine este año. A mi papá, a Arona, a Sofía, a mi nona y a mi prima que está en la grita. Muy bien. Cuando son las 11 y 15 de la noche le enviamos este saludito a toda la audiencia de Radio Natividad. Dice por aquí un mensaje que nos envía un formando franciscano. Dice lo siguiente. Feliz año nuevo y mil bendiciones para este 2020. Es maravilloso, señor. Tener los brazos abiertos cuando hay tantos mutilados. Mis ojos que ven cuando hay tantos que no tienen luz. Mi voz que canta cuando hay tantos que enmudecen. Mis manos que trabajan cuando hay tantos que mendigan. Es maravilloso, señor, volver a casa cuando hay tantos que no tienen a dónde ir. Es maravilloso poder amar, reír, soñar, tener salud. Cuando hay tantos que odian y lloran y se revuelven en pesadillas. Tantos que mueren antes de nacer. Es maravilloso tener un Dios en quien creer. Cuando hay tantos que no tienen consuelo y tampoco tienen fe. Es maravilloso, sobre todo, señor, tener tan poco que pedir y tanto, tanto que agradecerte por este 2020. Gracias, señor. Gracias. Feliz año nuevo y nos lo envía Osmar Chacón. Agradecemos a nuestro hermano Osmar por este mensaje que ha enviado para compartir en Radio Natividad. Israel, ¿por qué no nos cantas entonces ese hermoso tema que preparaste para compartir hoy con toda la audiencia? ¿Cómo dice ese tema que traía Israel preparado? ¿Cuál? ¿Año nuevo? ¿Cuál? Diana, tomando? Vida nueva, Gonzalo y con prosperidad, el cepito y masaca en música y sonrisa. El reloj ya nos avisa que ha llegado un año más Mujeres y los hombres, chito nos daremos y todos cantaré Que nos dé felicidad, vamos todos a cantar Año nuevo, vida nueva Muy bien, Israel nos canta entonces este tema de Año Nuevo, vida nueva Nos quedan 38 minutos 54 segundos Y seguimos recibiendo algunos mensajes Israel porque estamos en vivo ¿Verdad? Y por aquí nos envía mi hermanita Keila Y dice desde el barrio Fátima de la Grita Keila y Feliciano, su nona Rosa, tío de Belio Que reciban un feliz año Saludos allí Israel que te están enviando este mensaje Para compartir contigo también un feliz año Saluda a tu mamita, a tu papá Saluda a mi mamá, a mi papá Tío de Belio y nona Rosa, a toda mi familia, a todos mis primos Así es Israel, bueno por aquí tenemos otro mensajito que nos lo envía nuestro hermano Noslen Vera de la familia de Encuentro Familiares de Venezuela Dice queremos desearte un feliz año nuevo El 2020 fue un año diferente pero especial En el cual debemos agradecer a Dios por el milagro de estar vivos Te deseo lo más importante, mucha salud Lo demás viene por añadidura Un super abrazo para ti y tu familia Gracias Noslen por compartir este mensaje que está saliendo también en vivo por Radio Natividad Vamos a seguir compartiendo algunos datos interesantes De este tiempo que estamos viviendo como es el cierre del año Y vamos a compartir tres resoluciones Que todo cristiano puede hacer en año nuevo ¿Cuántas son Israel? Tres, ¿verdad? ¿Cuántas son? Tres Y la primera de ellas pues Jesús en el centro de nuestras vidas No podemos quitarlo de allí El prelado indicó que la mejor forma de acercarse a Jesús Es leyendo el Evangelio diariamente Cada día durante unos minutos Leer un pasaje que pueda ser de la lectura de la misa O de cualquier otro fragmento que nos pueda iluminar Segundo, mejorar la vida de los demás Tener la disposición y la intención diaria para servir De mejorar la vida de alguien Eso no lo tenemos que proponer, ¿verdad Israelito? Sí Que nadie se vaya a nuestra vida sin haber obtenido algo bueno y positivo como respuesta Y en tercer lugar, perdonar a los demás Tres resoluciones que podemos tener para este año nuevo Ya que algunos están allí pues haciendo su lista de propósitos Están buscando también su manera de ordenar la vida Pues tener esta capacidad Tenemos otro mensaje que queremos compartir En esta despedida de año con todos ustedes Y que queremos hacerle llegar también a través de Radio Natividad Este mensaje llega hasta el estado Huarico En San Juan de los Morros Pues dice gracias por estos doce meses de cariño y amistad San Juan de los Morros Así, este mensaje entonces es para saludar a Ismari A Omaira y a los Morochos Carlos y Luis Saludamos también a Nasa, a Enrico y a todos los que por allí están siguiendo Esta programación Les enviamos un saludo, Israelito, ¿verdad? ¿A qué otros amigos tienes por allí en Huarico, Israel? A Daniel Ajá, Daniel A Rosita Dos Rositas, ¿no? ¿Cuál? Sí, Rosita Lara y Rosita Pérez Ajá Ajá, ¿a quién más? A José Miguel A José Miguel ¿A quién más? A ver A más nadie No recuerda a más nadie, bueno Nos dicen por aquí, bueno, ¿cómo se preparan para recibir el año nuevo? Con mucha esperanza, de verdad que sí Ha sido un año de grandes transformaciones, de grandes resoluciones Y es momento para agradecer ¿Cómo nos preparamos? Agradeciendo, ¿verdad, Israelito? Sí Dándole gracias al Dios del Cielo por vivir y experimentar cada espacio de esta vida ¿Cuánto nos queda por allí? Son las 11 y 25, ¿sí? 11 y 25 de la noche La cuenta regresiva para el nuevo año va acelerada 30 y... dice aquí 34 minutos, 14 segundos, 12 segundos La cuenta que nos da la página de internet Quiero leer con ustedes Una hermosa reflexión, un hermoso mensaje Para despedir el año 2020 Este mensaje, pues Lo colocaba en mi red personal En Instagram Es cortesía de la doctora Consuelo Trujillo La fotografía de Carrera Daniel Y dice lo siguiente Cuando un año se acerca a su fin Rememoramos lo vivido Repasamos las lecciones aprendidas Damos gracias a Dios por los buenos momentos Por los bellos recuerdos Por las risas y por las lágrimas Que nos ayudan a sanar el alma Por las mañanas de sol y por los días nublados Un 2020 que nos cambió la vida y nos enseñó Que somos vulnerables Donde una partícula le dio la vuelta al mundo Y se llevó seres queridos Esperanzas Ilusiones Nos instruyó el valor de una mirada De un abrazo Y el poco valor que dábamos a los sentimientos A la familia Que nos hace humanos y mejores personas Tú has removido nuestros cimientos y nos has cambiado Te vas viejo y cansado Con tu pelo cano Tu piel marchita Tus segundos contados Con los dedos de la mano Adiós viejo año Demos la bienvenida a este año 2021 Que Dios sea nuestro sustento Fuerza y aliento Escribamos en nuestro corazón Con el pincel del amor Y pidamos a nuestro Creador Que su Espíritu nos llene Y su luz brille sobre nosotros Abramos el libro de nuestras vidas Y que en sus páginas Derrame la fragancia de paz De fe De esperanza y caridad Que este año nuevo esté lleno de ánimos Para abrazarnos Secar lágrimas Pero con la mirada puesta en el cielo Y el corazón Señalando el destino Fortalecidos por las pruebas superadas Y con la gratitud a Dios De poder seguir el camino Con más sonrisas Y menos preocupaciones Que la apertura de nuestros corazones Que la apertura de nuestros corazones Traiga olas de paz interior Buenos deseos y bendiciones para el mundo Invoquemos una era de verdad Y paz en el Señor Feliz año 2021 Parece que hay una llamada Vamos a esperar un momento Que nuestra hermana nos pueda indicar Tenemos una llamada Y le decimos entonces Agradecidos Agradecidos Buenas noches Buenas noches Agradecidos Agradecidos Y agradecido a Dios Por haber Vamos a culminar este año 2020 Donde hemos aprendido muchas cosas A través de ustedes Por Radio Natividad Estoy muy contenta Porque a través de ustedes Yo he aprendido muchas cosas Y en realidad Le pido a Dios Que les den mucha fortaleza Y que sigan así Enseñando a la gente A través de Esos micrófonos Que en realidad Al Santa Misa Al Santo Rosario Tantas cosas que ustedes Tramiten a través de esa emisora Los felicito Y que este nuevo año 2021 Pues sea Bueno Bueno Porque este año 2020 Hemos aprendido muchas cosas Nos hemos convertido más A través de tantos sufrimientos Y de tantas penas Pues hemos aprendido Yo he aprendido muchas cosas Mi vida ha cambiado mucho He conocido más a Dios En realidad Escucho las mitas Y para mí Pues en realidad No sé Cómo explicar O sea Todo lo que yo siento Por Radio Natividad Les deseo mucha salud Mucha paz Y encomienden a A mi familia A la familia Ramírez Roa Y pido por todos los enfermos Que en este momento Pues están pasando Pues en realidad No sé cómo Cómo expresar Lo que en realidad Se siente Porque he tenido familiares Que ahorita Sé que tienen el COVID Es 19 Pero le pido a Dios Que les dé mucha fuerza Y que le podamos A ese virus Y lo podemos Con la oración Y sabiendo que No tenemos nada Si le pedimos a Dios Y a María Sabemos que no Nos va a pasar nada Así es Hermana Nos puede regalar Su nombre Por favor Victoria Roa Victoria Roa Bueno Que el Señor Le bendiga Gracias por estar En sintonía De Radio Natividad Y que todas las bendiciones Del Dios Israel Sean con usted Con su familia De manera especial Como nos indica también Con todos aquellos hermanos Que están convalecientes Sabemos de que saldremos Victoriosos En el nombre de Dios Gracias Gracias y que tenga Un venturoso 2021 Aló Se cayó la llamada Tenemos por aquí Una nota de voz Vamos a ver si podemos Reproducir esta nota de voz Creo que volvió la llamada Buenas noches Padre Juan Bendición Hola Israel Buenas noches Aquí lo estamos Escuchando Con mucha ansia Esperando el 2021 Con muchísima alegría Gracias por Por este año 2020 Que Que este Tú nos acompañaste Con el programa Camino a Belén Este Aquí le esperaste Tortica De auyama Y chocolate caliente Yo quiero Mandarle un saludito A mi abuela Dora A mi abuelo Nelson Y a mi tía María de Jesús Buenas noches Bendición Y feliz año nuevo Que Dios lo bendiga Ay gracias Sofi Por ese detalle Sofi está con la nonita Con Nelson Con Betty Verdad Con la mamita de Betty Y con Aarón Gracias Gracias por esperarnos Y por estar En sintonía Y le decimos A esta llamada Que está al aire Agradecidos Agradecidos Buenas noches Padre Juan Y el niño Que está En radio natividad Si señor Quien nos habla Por favor Han sido Criados por Dios Amén Luego eres Criado de Dios Luego Dios Es tu señor Luego Dios Es tu rey Di pues Como el samista Yo dedico Mis obras al rey Eran criaturas Estas criaturas No dejan Que te roben tu corazón Di como dijo San Francisco de Borja No más servir al señor Que se me puede morir Bendiciones Padre Juan Habla Pablo Ruiz De Barrio Orero Y bendiciones A todos De radio natividad A tus corazones Y que Dios Nos dé la luz Bendito Y la Virgen María De San José Para que tengamos Un año 2021 Con la gracia Y la palabra De nuestro señor Jesucristo Amén Pablo Muchas gracias De verdad Por este mensaje Sabemos de que Toda la audiencia De radio natividad Lo recibe con alegría Y que el señor Le siga colmando De muchas bendiciones Hermano Amén Y que pueda repetir Junto a nosotros Este Este eslogan Con el que queremos Cerrar el año Agradecidos con Dios Por tantas bendiciones ¿Verdad? Bendiciones Padre Juan Amén 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 Dios me lo bendiga Y me lo acompaña Bueno Tenemos por aquí también Una hermosa imagen De Eloisa Que nos dice Un brindis Por este grupo ¿Verdad? Sigamos juntos En el año nuevo Dice por allí Brindemos por cada Una de esas cosas Maravillosas Que el señor Nos ha regalado Y que tan si Israel Nos regala Una canción Fuego al cañón ¿Si? Que venía ensayando También Camino a este Momento de compartir Y de cierre de fin de año Fuego al cañón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten Nuestro parrandón Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respeten Para que respeten Nuestro parrandón Niño chiquitico Niño parrandero Para que respeten Nuestro parrandón Vete con nosotros Vete con nosotros Hasta el mes de enero Vete con nosotros Hasta el mes de enero Fuego al cañón Fuego al cañón Para que respetes Me estoy agarrando Muy bien Israel espero a esta hora Para venir a acompañarnos a todos En la bienvenida del 2021 Así que valoramos el esfuerzo Que está haciendo Israelito De mantenerse despierto a esta hora Y acompañar a toda la audiencia De Radio Natividad Nuestra hermana Rosa desde La Laguna Nos envía una hermosa foto Con una custodia Imagino que es la adoración al Santísimo Sacramento Allí en esta comunidad Y dice feliz, bendecido Último día del año y víspera del 2021 Un saludo en sintonía Gracias que Dios y la Virgen le bendigan Y le acompañen A usted y a todos los suyos también Seguimos compartiendo Con cada uno de ustedes Los números de contacto De Radio Natividad 0276 341 16 También 0424 362 8431 Tenemos por aquí un mensajito Israel Y dice lo siguiente Las dificultades Siempre se hallan presentes En los caminos más prometedores Queda de parte de cada uno Utilizar los baches del camino Para cubrir esos vacíos Y seguir allanando el sendero Este mensaje nos lo envía nuestro hermano Janos También desde el estado Guarico Nos hemos saludado a Teresita Vamos a saludar a Teresita Vamos a saludar a quien más A la señora Mercedes Vamos a saludar a Juliet A José Que sabemos de que están en sintonía De esta programación Israel ¿Cuánto nos quedará entonces para despedir El año 2020? Nos quedan 23 minutos Con 5 segundos 3, 4 segundos 3 segundos 2 segundos Y vamos en esa cuenta Regresiva Regresiva Ya estaremos compartiendo con ustedes Más de esta despedida De fin de año ¿Qué acostumbramos a hacer Para despedir el año? Pues hoy queremos nosotros Darle una forma especial Un toque especial Mejor dicho A este momento Para aquellos que quieren dejar atrás el pasado Y mirar hacia adelante Le regalamos la cita de Isaías Capítulo 43 Versículos 18 Y 19 Repito Para aquellos que quieren dejar atrás el pasado Y mirar hacia adelante Isaías 43 18 19 Dice lo siguiente No recuerden las cosas anteriores Ni consideren las cosas del pasado He aquí Hago algo nuevo Ahora acontece No lo percibe Aun en los desiertos Haré camino Y ríos en el yermo Repito la cita Isaías 43 18 19 También para aquellos que quieren Dejar atrás el pasado Jeremías 29 11 Jeremías 29 11 Y dice Porque yo sé los planes que tengo para ustedes Declara el Señor Planes de bienestar Y no de calamidad Y no de calamidad Para darles el futuro Y una esperanza Excelente esto también ¿Verdad Israel? Para todos los que están atribulados Angustiados en este tiempo Y todavía una tercera cita Para todos aquellos que quieren dejar atrás el pasado Y mirar hacia adelante Eclesiastes 3 Capítulo 3 Versículo 1 Al 8 Dice así Hay un tiempo señalado para todo Hay tiempo para cada suceso bajo el cielo Tiempo para nacer Tiempo para morir Tiempo para plantar Tiempo para arrancar lo plantado Tiempo de matar Tiempo de curar Tiempo de derribar Tiempo de edificar Tiempo de llorar Tiempo de reír Tiempo de lamentarse Tiempo de bailar Eclesiastes 3 Capítulo 3 Del versículo 1 Al 8 Vamos a seguir leyendo por aquí Los mensajitos que nos siguen llegando Tenemos la hermana Agni Le deseamos un feliz y venturoso 2021 Y dice De parte de todas las hermanas Agustina Recoletas del corazón de Jesús Bendecido año para ustedes hermanas Y que el Dios De la misericordia Del amor De la ternura El Dios de Israel Le siga cubriendo De bendiciones Tenemos además Una nota de voz Vamos a ver si la podemos reproducir En este momento Muy buenas noches A todos los amigos De Radio Natividad Bueno en especial El Padre Juan Conductor de este programa Con su Tremendo amigo al lado Mi sobrino Mi sobrino Israel Que Dios me lo bendiga Bapito Es su tío Evelio El que le está hablando Bueno Que tengan Una feliz noche Que pasen una noche vieja Alegre E igualmente Extiendo Mis saludos A todas aquellas personas Del estado Táchira Y de Venezuela Que están escuchando este mensaje Y escuchando esta Prestigiosa emisora Un saludo Y Feliz Noche vieja Y un feliz Próspero Año nuevo 2021 Muy bien Esto nos lo envía Su tío Evelio Israelito Vamos a saludar a su tío Evelio Unos minúticos Cuando son las once Y cuarenta Minutos de la noche Nos quedan escasamente Veinte minutos Israel Del Veinte Veinte Vamos a ir compartiendo ya La oración Para despedir El año Y para rogarle a Dios Por el año Que inicie Israel Vamos a compartir Dos citas bíblicas Para renovar la relación Con Dios Y empezar De nuevo Si Esto Suena interesante Segundas de Corintios Del capítulo 5 Versículo 17 De modo que si alguno está en Cristo Nueva criatura Es Las cosas viejas pasaron Y aquí Son hechas nuevas Dejar de un lado las cosas viejas Y volver a las cosas nuevas Tenemos la llamada al aire Buenas noches Aló buenas noches Si Me escucho bajito Pero bueno si le escucho Que hay un chagullo en la calle Muy bien Con quien tenemos el gusto Siempre estoy pendiente De la actividad De acción de gracias Por el año Si la puedo leer Por supuesto Adelante Dice Gracias señor Por todo lo que en este año me diste Gracias por los días de sol Y los nublados tristes Gracias por las noches tranquilas Y por las inquietas horas oscuras Gracias por la salud Y la enfermedad Gracias por las penas Y las alegrías Gracias por todo lo que me prestaste Y después me pediste Gracias señor Por la sonrisa amorosa Y la mano amiga Por el amor Y todo lo hermoso y dulce Por las flores Y las estrellas Y la existencia De los niños Y de las almas buenas Gracias por la soledad Por el trabajo Por las dificultades Y las lágrimas Por todo lo que me acercó A ti Más íntimamente Gracias por tu presencia En el sagrario Y la gracia De tu sacramento Gracias por haberme dejado vivir Y ahí cada quien Pues le agrega Su acción de gracia Y yo le digo también Gracias por Radio Natividad Gracias por Radio Natividad Tengo la oración Tengo la oración de la noche vieja Ajá Por supuesto Hay tiempo Sí, adelante También estoy aquí a media luz Ufa que no Cuesta en la calle música No se preocupe Tranquila Señor En esta noche vieja Cuando suenan las doce campanadas Queremos confiarte En nuestro deseo de gozo Y de paz Por el año nuevo Que comienza Bendícenos siempre Y concedenos Caminar todos los días Por sendas de paz Y fraternidad También queremos pedirte Señor Por todos los que en el año Que termina Han ido a su encuentro Por lo que se sienten Solos y vacíos En medio del ruido Y las luces De esta noche vieja Por lo que les cuesta alegrarse O tiene motivos Para su dolor Haz que todos seamos Iluminados por tu verdad Y fortalecidos con tu vida Para descubrir En lo efímero El tiempo El peso hondo Y misterioso De eternidad Amén 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 Su nombre por favor Gracias por participar Yo siempre Tengo años Con estas oraciones Perfecto Le agradecemos mucho Su llamada Yo gracias por la natividad Porque Me ha ayudado mucho Amén Amén Mi nombre es Rosa Rosa Bueno Por radio natividad Y todas las bendiciones Le decimos al Señor Gracias Señor Gracias ¿Verdad? Sí Completamente agradecido Sí Bueno Que Dios me la bendiga Y me la acompañe Y que tenga un venturoso 2021 2021 Así es Sí señora Aló Sí señora Aló Y gracias por A Dios Bueno Por el 2021 Que lo esperamos Muchas bendiciones de él ¿No? Así es Que nos perdonen Yo sé que sí Que Dios es un Dios De misericordia De amor De compasión Por mesos de misión Bueno Un abrazo para todos Gracias Rosa Que Dios me la bendiga Muchas bendiciones Para toda la familia Amén 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 Bueno Vamos entonces A regalarles otro tema A toda la audiencia De natividad Y vamos a cantar Cantemos Cantemos A regalarle el tema De cantemos 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 Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da niño Dios Cantemos Cantemos Gloria al Salvador Feliz noche buena Feliz noche buena Feliz noche buena Nos da niño Dios Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Tú eres la esperanza, tú la caridad, tú eres el consuelo de la humanidad. Muy bien, Israel nos ha regalado este tema de cantemos, cantemos. Y estamos despidiendo Israelito del 2020 para recibir el 2021. Y estamos en vivo desde Radio Natividad 101.7. Vamos a reproducir esta canción que tenemos por aquí. ¡Bravo, bravo, bravo, bravo! Y decimos agradecidos con Rosa por este canto que ha enviado a Radio Natividad. Gracias, hermana. Y que el Señor le siga bendiciendo y acompañando. Israel, son las 11 y 48 minutos de la noche. Nos quedan aproximadamente 12 minutos para despedir el 2020 e iniciar el 2021. Y antes de que tengamos que hacer la cuenta regresiva, vamos a compartir con ustedes la oración para despedir el año que termina y recibir el año nuevo. Como emisora católica, familia de los hijos de Dios, queremos compartir con ustedes este hermoso obsequio desde Radio Natividad. Les recomendamos a todos allí en sus hogares estar bien atentos. Iniciaremos diciendo en este momento en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Amén. Señor, Dios, dueño del tiempo y de la eternidad, tuyo es el hoy y el mañana, el pasado y el futuro. Al terminar este año queremos darte gracias por todo aquello que recibimos de ti. Gracias por la vida y por el amor, por las flores, el aire y el sol, por la alegría y el dolor, por cuanto fue posible y por lo que no pudo ser. Te ofrecemos cuanto hicimos en este año, el trabajo que pudimos realizar, las cosas que pasaron por nuestras manos y con ellas pudimos construir. Te presentamos a las personas que a lo largo de estos meses quisimos, las amistades nuevas y los antiguos que conocimos, los más cercanos a nosotros y los que están más lejos, los que nos dieron su mano y aquellos a los que pudimos ayudar, con los que compartimos la vida, el trabajo, el dolor y la alegría. Pero también, Señor, hoy queremos pedirte perdón. Perdón por el tiempo perdido, por el dinero mal gastado, por la palabra inútil y por el amor desperdiciado. Perdón por las obras vacías y por el trabajo mal hecho. Perdón por vivir sin entusiasmo. También por la oración que poco a poco se fue aplazando y que hasta ahora vengo a presentarte. Por todos los olvidos, descuidos y silencios, nuevamente te pido perdón. A pocos minutos de iniciar un año nuevo, detengo mi vida ante el nuevo calendario, aún sin estrenar y te presento, estos días que sólo tú sabes si llegaré a vivirlos. Hoy te pido por los míos, la paz y la alegría, la fuerza y la prudencia, claridad y sabiduría. Quiero vivir cada día con optimismo y bondad, llevando a todas partes un corazón lleno de comprensión y de paz. Cierra tus mis oídos a toda falsedad y mis labios a palabras mentirosas y egoístas, mordaces e hirientes. Abre en cambio mi ser a todo lo que es bueno. Que mi espíritu se llene sólo de bendiciones y las derrame a mi paso. Amén. Padre nuestro que estás en el cielo, santificado sea tu nombre. Venga a nosotros tu reino, hagas en su voluntad en la tierra como en el cielo. Danos hoy nuestro pan de cada día, perdona nuestra ofensa, como también nosotros perdonamos a los que nos ofenden. No nos descagarán en tentación y le oranos del mal. Amén. Dios te salve María, llena eres de gracia. Gracias señores contigo, bendita eres. Tú eres entre todas las mujeres, tú eres el fruto de tu vientre Jesús. Santa María, Madre de Dios, rea por nosotros pecadores, ahora y en la hora de nuestra muerte. Amén. Gloria al Padre, al Hijo y al Espíritu Santo, como era en el principio, ahora y siempre, por los siglos de los siglos. Amén. Y nos quedan en Israel, ¿cuántos minutos para despedir el año 2020? Veinte, siete minutos, cuarenta y nueve segundos. Así que muy pendientes allí cada uno, en sus hogares, compartiendo con los que tienen casa y si está en la soledad de la vida humana, pues sepa que el Dios de Israel, el Espíritu Santo y la Santísima Virgen María de Jerusalén le cubren y le abrazan para este dos mil veintiuno. ¿Recordamos cuántos minutos nos quedan, Israel? Siete. Siete minutos y cuántos segundos? Diecis. Diecis. Seis segundos. Siete minutos, dieciséis segundos. Vamos a compartir con ustedes, pues, de la mensajería de texto. Dice lo siguiente, aquí nos envía un mensaje, Rodolfo y Nora. Feliz año para todos mis amigos, los queremos mucho, también los queremos mucho y los saludamos desde Radio Natividad en el conteo de este dos mil veinte e inicio del dos mil veintiuno. Tenemos por aquí una nota de voz de Pablo Ruiz. Creo que es lo mismo que nos dijo nuestro hermano en la llamada anterior, agradeciendo y bendiciendo por todas y cada una de las gracias de este año. Vamos a seguir, Israel, pues nos quedan seis minutos. Vamos a compartir un versículo más y dice por aquí lo siguiente. Para los que buscan mejorar las relaciones con los demás, les regalamos Primera de Juan, capítulo tres, versículos dieciséis al dieciocho. En esto conocemos el amor, en que Él puso su vida por nosotros. También nosotros debemos poner nuestras vidas por los hermanos, pero el que tiene bienes en este mundo y ve a su hermano en necesidad y cierra su corazón contra él, ¿cómo puede morar el amor de Dios en él? Hijos, no amemos de palabra ni de lengua, sino de hecho y en verdad. A punto de iniciar el dos mil veintiuno, compartimos con ustedes esta cita de Primera de Juan, capítulo tres, versículo dieciséis al dieciocho. Y ahora, pues sí, nos vamos a dedicar entonces a esta cuenta regresiva, porque nos quedan solamente cinco minutos, cinco minutos para despedir el dos mil veinte. Cinco minuticos para despedir el dos mil veinte. nos siguen enviando por aquí mensajes, nuestro hermano Henry y dice, estoy oyendo la cuenta regresiva con ustedes y le deseo bienestar y que Dios derrame su gracia en toda la familia mercedaria, en la familia de Radio Natividad. Gracias al hermano Henry Ordóñez y a toda la familia que están en sintonía. Tenemos otro mensaje por aquí que nos envían a ver, vamos a reproducirlo, sacarlo al aire si es posible. Feliz año para todos los que están escuchando Radio Natividad, que este nuevo año esté cargado de mucha alegría, amor, bendición, mucha salud y alegría. Feliz año para todo, todo, todo el mundo. Muy bien, esta era Sofi que también está regalándonos ese feliz año nuevo. Tenemos por aquí a nuestra hermana Dulce Colmenares y dice lo siguiente Dulce Colmenares, faltando pocos minutos para finalizar el año y avisando del 2021, doy gracias a nuestro Dios y Padre, al Hijo y al Espíritu Santo por colmarme de tantas bendiciones a mis hijos, hermanos, sobrinos, familia, amigos y conocidos por mi sustento, techo y por todas las obras en mi alma y cuerpo. También le doy gracias a ustedes porque siempre han estado apoyándome espiritualmente. gracias a nuestra hermana Dulce por compartirnos este mensaje de felicitación de fin de año. La cuenta sigue avanzando, Israelito. Nos quedan escasamente, a ver, vamos a buscar en la cuenta regresiva, nos queda escasamente, a ver, tres minutos, nos quedan tres minutos para despedir el 2020, iniciar el 2021, nos quedan tres minutos para iniciar el 2021. Muy bien, estamos ya atentos para acompañarles en las campanadas y acompañarles también en el abrazo del año nuevo, en el abrazo del año nuevo. Nos dicen por allí que tenemos otros mensajes, dice Niker, buenas noches Padre, feliz año nuevo y que el Dios del amor, el Dios de la vida le siga acompañando. Ya Zahida nos va indicando por allí que entre la página de internet y también entre el contador que tenemos faltan unos minutos más. Dice por aquí, si el año 2020 fue un año de luchas, el 2021 será el año de las victorias, lo declaro en el nombre de Jesús. Gracias Pablo por estar allí atento, enviándonos cada uno de estos mensajes y deseos para toda la audiencia de Radio Natividad. ¿Nos hacen por aquí alguna seña? A ver, tenemos una llamada, vamos a ver esta nota mientras llega la llamada. ¿Nona cómo está? Yo estoy bien aquí y aquí le mandamos muchos saludos de mi mamá, de mi papá, mía, que les deseamos mucha salud, prosperidad, dicha y felicidad para este próximo año 2021 y feliz año nuevo. La quiero mucho. Hay, esto es un mensaje que envía Sofita a la nona Francisca y que lo hace desde la grita. Así que, gracias Sofita, que Dios te bendiga, le conceda a tu mamá, a tu tío Cheo también, un venturoso 2021. Entonces, nos aclara la hermana cuánto está adelantado, cuántos minutos entonces, 11 y 56, nos quedarían entonces 4 minutos. Sin embargo, la cuenta regresiva de la página como alarma temporizador nos dice que es menos. Pero allí en los hogares vámonos preparándonos, vámonos acercándonos, al pesebre, a la imagen de Jesús, a esa reunión tal vez familiar que podemos tener para darnos la felicitación de feliz año. Muchos decían por allí, bueno, no nos daremos un abrazo, lo haremos con un aplauso, lo haremos con un grito, con la algarabía, pero que se sienta de que hemos recibido en nuestros corazones al Dios de la historia, al Dios del amor que viene a transformar nuestras vidas. Tenemos en este instante otra cita bíblica y dice para terminar les vamos a regalar a todos ustedes de la audiencia de Radio Natividad el Salmo 20 versículo 1 al 4 y dice lo siguiente que el Señor te responda en el día de la angustia, que el nombre del Dios de Jacob te ponga en alto, que desde el santuario te envíe ayuda y desde Sion te sostenga, que se acuerde de todas tus ofrendas y haya aceptable tu holocausto, que te conceda el deseo de tu corazón y cumpla todos tus anhelos. Eso es lo que pedimos para toda la audiencia de Radio Natividad que Dios les siga concediendo todos los anhelos de su corazón, de su mente y que les haga gozar en plenitud la gracia del amor y de la bondad. Para todos mucha salud, mucha prosperidad en el año que está por llegar, el año que estamos por recibir. Así que no nos queda más que agradecerles a cada uno de ustedes poder estar llevándole este mensaje de agradecimiento a Dios por todas sus maravillas y por toda la creación. ¿Tiene Israelito un canto más? ¿Qué canto nos va a ofrecer en este momento antes de decir adiós al 2020? ¿Niño lindo? No. ¿Cuál? Sí, Niño lindo. Niño lindo. Entonces, con ustedes Niño lindo. Niño lindo. Niño lindo, de ti me rindo. Niño lindo, eres tú, ni Dios. Esa es tu hermosura, ese es tu canto. El alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Esa es tu hermosura, ese es tu cantor, el alma me roba, el alma me roba, me roba el amor. Bueno, Israelito, ya tenemos que despedir este espacio. Sí, tocamos este año de haber compartido tantas bendiciones. Hemos llegado a ustedes bajo la bendición del Dios de Israel, con la protección del Espíritu Santo, y la dirección de la administradora Virgen María de Jerusalén. Y como dice Israel, entonces, para finalizar este espacio con todos ustedes, irnos a la campanada, Año Nuevo, Vida Nueva, Más alegre tu día será. Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con propiedad, Año Nuevo, Vida Nueva, Más alegre tu día será. Año Nuevo, Vida Nueva, con salud y con propiedad, A toda la audiencia le estamos muy agradecidos y que tengamos un 2021 lleno de gracia y bendición. seguimos entonces en sintonía de Radio Natividad 101.7 FM. Llegó la Navidad En natividad Aprovecha bien el tiempo Aprovecha bien el tiempo Doce en punto XXX BIN ¡Gracias!